La felicidad de Manuel Acuña Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad Un pájaro enamorado cantando en el florestal Por ambiente los aromas del jardín y el azahar Junto a nosotros el agua brotando del manantial Nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más Tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá Ese es el amor mi vida, esa es la felicidad Cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal Apurar todos los goces y todo el bien apurar De los sueños y la dicha, volver a la realidad Despertando entre las flores de un césped primaveral Los dos mirándonos mucho, los dos besándonos más Ese es el amor mi vida, esa es la felicidad